¡Suscríbete! Saludos a Galaxy897 Les mando un abrazote y muchísimas gracias Por todo su apoyo y pues dicho eso Continuamos con el video Que esta semana yo pensaba que no iba a haber Mucha información porque ya casi todos lo sabemos O sea lo más importante de la 2.3 Que si toque los ataques, todo eso ya lo vimos Pero ha habido muchas novedades Muy buenas que vamos a hablar No solamente de la 2.3 sino también De esta misma versión del banner de Jutao Muchas cosas que van a estar pasando muy pronto Y dicho eso gente como siempre saquen su comida favorita Y agradezco muchísimo que estén viendo este video Ahora si ponganse cómodos porque vamos a comenzar Con la primera noticia de este video Y tiene que ver con lo que es el nuevo enemigo Que ya tenemos la zona donde va a estar apareciendo Y también su animación Quiero que ustedes vean esta hermosura amigos Es como un portal, esto es cortesía de Waffle Este video que están viendo por acá Aparece un portal y empieza a volar O sea vean esa cosa Aparece como las vértebras de un perro Literal son como las vértebras Es como nada más, no tiene patas Creo esa cosa vuela Y bueno amigos también recuerden hacer el evento De el dominio este Hay mucha gente como que me ha dicho Que no lo quieren hacer Porque sienten que está muy difícil Pero pues vale la pena Porque al final, bueno todavía no termina Pero una de las partes ya finales del evento Te van a estar dando un Shikitaishu mascota Aunque se llame de otra manera Es Shikikousho o algo así Y este te va a estar acompañando Como si fuera una mini Silly Una mini Oceanida Está muy tierno Y también acá es algo muy importante Porque por fin Tartaglia nos dice Que está haciendo Ninazuma Y les dije, les dije Cuando oí esto dije ¡Ah! ¡Lo sabía! Pero lo raro es que mi joyo nos dejó ahí Como abierto Las posibilidades De qué va a estar pasando Porque no concluye O sea, todavía Tartaglia No se encuentra Con Scaramucci Entonces Tal vez eso lo van a dejar Para una futura actualización Les encanta torturarnos En serio que Les encanta dejarnos con el suspenso Pero sí O sea, fue a buscar a Scaramucci Ya, confirmadísimo Entonces esa teoría fue cierta Era obvio Porque pues El cabrón se escapó con la agnosis Obviamente iban a mandar a alguien por él Entonces sí amigos Hagan esa misión Porque aparte están las protogemas Está la mascota y demás Y para que no batallen tanto Usen las tarjetas Para eso son las tarjetas Y las bonificaciones que te da el juego Para que las tarjetas Hagan como esos buff En combate Que ayudan a que hagas más daño Entonces es algo que mucha gente También tengo un amigo Que no sabía cómo se utilizaban Entonces es muy importante Que no olviden eso Porque si lo sienten muy difícil Pues usen todas las tarjetas necesarias Contra los enemigos Especialmente los del final Que son los más difíciles Y bueno amigos También entre otras noticias Tenemos que los señores De Tower of Fantasy Acaban de publicar Esta semana también El nuevo trailer Y me dejó que abierto Porque pues Por fin dieron una fecha De lo que aparentemente Va a ser ya la última beta Porque han tenido Un montón de betas Les traje por acá en el canal Hace unos meses La descarga de una Y pues mayormente Han sido betas cerradas Lamentablemente No hemos como que podido Jugarlo bien a fondo Y pues a lo que se ha visto Por ahí en redes sociales El juego va a tener Una historia Bastante triste Desde el inicio Vemos una chica poseída Toda extraña Y gente muriendo Y o sea La historia se ve Que va a estar buena Y este juego Mucha gente lo ha comparado Con Genshin Esta semana Muchos en la comunidad De Genshin Me han comentado Mucho eso Que Monster Vas a hablar de este juego Es que mira Va a matar a Genshin Y pues no sé amigos Son juegos muy diferentes Uno es un MMORPG Con un tema más futurista Que es Tower of Fantasy Genshin es un juego Gacha Con elementos de RPG Más como medieval Más antiguo Más fantasioso Entonces Son géneros diferentes Que al final de cuentas No tienen como por qué Como competir Ya que La temática principal En Genshin Es comprar a los personajes Cada personaje tiene Su set de cosas Y demás Y en el caso de Tower of Fantasy Pues tú haces tu propio personaje Así como tú quieras O sea Tú puedes hacer tu propia waifu De tus sueños Entonces Son géneros muy diferentes Yo personalmente Voy a estar jugando ambos Sí Me llama la atención Pero pues igual Si ustedes quieren que les traigan Un futuro gameplay De este juego Cuando salga Ahora Esta beta va a salir Este 10 de noviembre Según comentan No se sabe exactamente Si vamos a poder entrar todos O va a ser nada más Una beta asiática Como las anteriores Cuando salga La estaré avisando por aquí En el canal Pero quiero que me dejen En los comentarios Si les parecería Que cuando salga ya oficialmente Posiblemente a lo mejor Va a ser hasta el año que viene O sea la versión global Porque ahorita Esta beta va a ser china Pero posiblemente En un futuro Que salga la versión global Quiero que me comenten Si les gustaría que aquí en el canal Les traiga tal vez No se si una serie Como con Genshin No se si se prestaría Para una serie O algunos gameplays O información Y demás Porque si he visto Que a muchos de ustedes Les interesa Por esta razón Decidí incluirlo En este video Y pues El link del trailer oficial Va a estar por ahí En la descripción Junto con el link De su página Para que se registren Pero en general Pues quería saber Sus opiniones Porque si es un juego Que está bonito Se ve que está bonito Se ve que tiene Como que ese potencial Lo que más me gusta De todo esto Es que están saliendo Juegos cada vez Más ambiciosos Y más grandes Que pues Pueden presentar Una competencia Para mi joyo Esto es muy bueno Porque entonces mi joyo Si llega a ver Un juego De verdad Grande Que les pise los talones A lo mejor Mi joyo Empieza a ser más generoso Con las recompensas Y cosas en un futuro Eso es un punto Muy importante a considerar A veces uno No lo ve así Pero si en general Cuando hay empresas Así grandes Que monopolizan algo Es bueno que tengan competencia Porque entre más competencia Más van como que superándose Para no perder usuarios Así que ese es un factor Muy importante a mencionar Y nada amigos Quiero que me comenten Si les parecería una buena idea Que les traiga gameplays En un futuro También tenemos nueva información Sobre el set de Kokomi El cual fue renombrado A un hombre un poquito Un poquito desafortunado Antes se llamaba El coro divino Me encantaba Y literal La descripción del set Habla de Watatsumi O sea Literal el set Es de Kokomi O sea Canónicamente hablando El set es de Kokomi Pero ahora El nombre en inglés Es Ocean Hood Clam Que en español sería La conchita Tintada del océano O algo así O sea Ocean Hood es como Tintada del océano O sea Me imagino color océano La concha color océano La conchita color océano No sé Pero por quien sea De Latinoamérica La palabra concha Es Pues Tiene muchos significados Entonces No sé si Los de mi joyo Lo van a poner así En nuestra versión En español Vamos a ver en un futuro Pero bueno Tuvo ese pequeño cambio Aparte del nerfeo Que tuvo como les comentaba La semana pasada Que cuando explota la burbuja Ya no cura Ahora solamente hace daño Dependiendo cuánto hayas curado A tus compañeros Incluso aunque ya estén 100% curados La burbuja sigue acumulando daño Si tú sigues haciendo curaciones Y esto básicamente Entre más vayas curando La burbuja puede llegar Hasta máximo 30 mil de daño Pero eso sería En situaciones muy específicas Con personajes que cubren demasiado Como Kiki y Kokomi Y esto Usualmente No vas a ver los 30k Porque también depende De las defensas Del enemigo y demás Vamos a estar viendo Entre 15 18 20 25 Y a lo mucho 30k Pero es como les decía El tope de daño Que puede hacer la burbujita Y precisamente Hablando de juegos nuevos Que muchos me han estado preguntando Por acá en el canal Vamos a hablar de Honkai Star Rail El cual ya se encuentra disponible En beta cerrada Ahorita tristemente No pudo entrar Pero hay un canal muy chido En español Que se llama Mari X Que se lo estaré dejando En la descripción Y ella nos trae Toda la información Que ustedes tienen que saber Que si la interfaz Los combos Los ataques Como sabrán Este es un juego Que es un RPG por turnos Tiene ciertos momentos No puedes caminar Con tu personaje Pero cuando entras En combate Ya es una pelea por turnos Igual si quieren saber Más del juego Pues como les decía Va a estar en la descripción En el canal de Mari Ya en un futuro Si tengo la oportunidad De jugarlo Pues por acá les traigo Un gameplay en el canal De primeras impresiones Es decir que me encanta El hecho que están reutilizando Personajes de Honkai Como Bronia Como la hermosa Jimeco Y en el caso De personajes nuevos Como Trailblazer Me encanta March 7 O el 7 de marzo Que es la protagonista Y Dan Heng Que es como una especie De shongli verde Están impresionantes Los diálogos Las cinemáticas Los gráficos Me encantaron amigos Pero de momento No puedo como que decirles más Porque no lo he testeado Yo mismo Y generalmente pues No soy tanto de jugar juegos Por turnos últimamente Soy más de mundos abiertos Y así como el Genshin Pero pues igual amigos Si quieren saber más información De el Honkai Star Rail Ya saben Canal de Mari Va a estar ahí en la descripción Y pues no se si está viendo esto Le mando un saludote Que buenísimos videos Está haciendo ahorita Para toda la gente Que quiere saber cada detalle Antes de que salga el juego También otra cosa Que causó bastante ruido En redes sociales Especialmente en Reddit Es que han rediseñado A Ito Pero no el rediseño Que todos pedían Simplemente fue como Un trabajo de pintura O sea Le cambiaron las texturas Para que sus cuadritos Se vieran más definidos E incluso En el brazo Podemos ver que ya Tiene un poquito más De definición Aunque igual muchas personas Siguen muy decepcionadas Porque el personaje en sí Si lo ves de lejos Y si lo ves Generalmente Posando O moviéndose Sus brazos son muy delgados A comparación De lo que vimos En su Splashart O en lo que vimos En la imagen promocional Que puso mi hobby En Twitter Entonces si es como Una discrepancia muy grande Que la gente pues Pide que mínimo Le hinchen un poquito Más los brazos Pero pues de momento Lo que optó mi joyo Por hacer es simplemente Como pues pintarle Los músculos En el caso del brazo Si ve bastante extraño Porque pues sigue estando Flaquito Pero bueno gente Quiero que ustedes Dejen en los comentarios Que opinan de esto Van a seguir tirando Por él Tenga músculos o no Yo personalmente Si me quedan gemas Después de Jutao Lo voy a intentar Pero ahorita Voy al 100 por Jutao También otra notición Muy importante La semana Es que Leven va a estar regresando En la 2.3 Este personaje Que viene de Sumero Mucha gente lo aprecia bastante Porque literal Le das basura Te pide por ejemplo Pueden ser manzanas O lo que sea Y él te va a estar Dando protogemas Libros y demás Va a estar regresando Con sus regalos misteriosos Y pues de momento No tenemos mucha información Solamente esta imagen Y como siempre saben Pues su evento No es tan importante Simplemente aparece en la ciudad Le llevas cosas Te da gemas Y ya yo creo que Es de los Como que De los mini eventos Más cómodos Porque no tienes que ir A ningún lado Ni hacer nada extraño Solamente hablas con él Y ya Ya que tenemos Nuevos screenshots De Ito Como les mencionaba El problema con él Es ese Puede estar muy cuadrado Y todo se ve genial Pero los brazos Desentonan Demasiado Pueden ver ahí O sea No sé Tiene brazos como de niño Saben Es un poco extraño Que mi joyo No se los quiera agrandar Y no creo que buguee El juego O a lo mejor mi joyo Como que no quiere Que cause problemas Un modelo diferente Pero No sé Tenemos a los personajes Que están ahí Como los herreros Pudieron haberlo hecho De esa manera Y pues amigos Otra notición muy importante También tenemos ya por acá Por fin El banner de Hutao Va a estar llegando Con Toma Sayu Y Diona Así es amigos Yo estoy más que emocionado Bueno mi Diona ya es Constelación 6 Pero yo estoy muy emocionado Por Toma Porque se ha dicho Por ahí Y es muy bien sabido Ya en la comunidad De Teoricrafting En Reddit Que Toma No va a estar afectando Las reacciones de Hutao O sea Si la llevas Por ejemplo Con Chinchú Toma no va a estar Como que tragándose La vaporización De Chinchú Y Hutao O sea Pueden funcionar Los tres juntos Entonces Él la va a poder Dar resonancia A Pyro Y la va a poder proteger Porque es muy importante Que Hutao vaya con alguien Que la escude Aunque también Diona Es un muy buen soporte Para Hutao Si es que de repente Necesitas curaciones Pero no tanto Porque pues si A veces Hutao Queda muy muy herida Y Diona Te la cubre Te la cura de repente En Constelación 6 Le da maestría elemental Que es muy importante Para las reacciones Y para toda la gente Que sea fan de Toma Ya lo pueden probar ahorita En lo que son las citas Había un pequeño bug Que fue la semana pasada Ya parchado Pero este bug Te permitía sacarlo De las citas Y llevártelo A pelear con jefes Y demás A raíz de esto Muchas personas Hicieron videos Como que hablando mal De su daño Que estaba muy chafa Y demás Y si Porque usualmente Los personajes que te prestan Traen sets Que nada que ver Siempre traen nobleza En este caso También Toma Traía set de nobleza Full Que nada que ver Para él Y tenía lo que es La lanza de Favonius Y traía Constelación 3 De hecho Ahorita todavía Puedes jugar con él En lo que son sus citas Puedes ir Y dependiendo De lo que tú Vieras escogiendo Te dejan Usarlo Pero más que nada Como para limpiar Arbustos Y para hacer Labores del hogar Pero si te lo prestan Un ratito Quería mencionar eso Para la gente Que tenga curiosidad De tal vez utilizarlo Por un ratito Al menos ahí Porque si te sales De la hacienda Ya no puedes hacer el bug O sea el bug Ya lo parcharon Ya no lo puedes secuestrar Porque antes la gente Literal Lo secuestraba Se lo llevaban a pelear Contra jefes Lo llevaban a pelear Contra Tartaglia Contra Diferentes dominios Y demás Y esto precisamente Nos lleva a la siguiente noticia Notición He de decir Porque estoy muy contento Con este banner de armas Sé que mucha gente Está ahorita Muy disgustada Por el arco de Benti Que es la elegía del fin Pero es un arco Personalmente A mi me sirve bastante Porque yo uso Muchos arqueros De soporte Este arco Tiene recarga de energía Y bufea un poquito La maestría elemental De todo el equipo Al igual que también Les da un 20% de ataque Dependiendo las stacks Que vayas juntando Ahora este arco Obviamente Fue hecho para Benti Pero también le va Bastante bien a Fischil Le va bastante bien a Zara De repente Se lo puedes poner a Diona Aunque Diona Es mejor con el arco del sacrificio Y también este arco De repente Y te puede servir para Ganyu Soporte Que de hecho Es como yo la uso Mucha gente ya se ha dado cuenta En mis videos del abismo Que mi Ganyu Casi no la uso como DPS Porque batallo Con los disparos cargados Porque todo pasa muy rápido Y en lo que estás apuntando Te golpean Te empujan Y demás Entonces Para mi Ganyu Nada más la uso Por la ulti Y la flor De momento En lo que es el abismo Porque les digo Es un poco complicado Para mi en móvil Pero igual Este arco Sirve para ese tipo de personajes Que nada más ocupas Como sus ultis Porque te permite Recargar la ulti Más rápido Y con esta ulti Da soporte A todos los demás Personajes del equipo Para que peguen más duro Entonces Si es un arco Que yo personalmente Si me sale No me voy a molestar Es un buen arco Y obviamente El poderosísimo Báculo de Homa Que ya ese no se dice más Es yo creo que De las mejores Si no es que La mejor lanza Que hay en el juego No solamente le va bien A Jutado Le va bien a muchos personajes La necesito sacar Si o si Yo sé que el banner De armas Es muy complicado Pero ese báculo Vale muchísimo la pena No solo para Jutado Sino para toda tu cuenta Si un día dejas De usar a Jutado Ese báculo Te va a servir Para Zhongli Te va a servir Para cualquier personaje En general Les da un muy buen boost De ataque y de vida Y especialmente Yo siento que va muy bien Con Shao Zhongli Y Jutado Es como que hay En los tres personajes Que lo estaría utilizando Pero bueno gente Tenemos lo que son las lanzas Y el arco este El nuevo set Que tenemos ahorita De Inazuma Que este set Es un set muy interesante Porque esta lanza Y este arco Entre más Energía requieran Todos tus personajes Por ejemplo Si tienes un personaje Que su ulti requiere 90 como Raiden 80 como Ayaka Pues si tienes personajes Que todos tienen ultis caras Estas armas Van a estar haciendo Bastante daño Y acá tenemos Dos stats En Honey Hunter Por ejemplo El arco Tiene como stat Principal ataque Pero dice El daño infligido Por la idea definitiva Del portador De esta arma Aumenta en un 0.12% Por cada punto De energía elemental Máxima total De todos los miembros Del equipo Y puedes aumentar Hasta un 40% De daño De esta forma O sea Multiplicas Por ejemplo Los 90 puntos De Raiden Por 0.12 Los 80 puntos De Ayaka Por 0.12 80 puntos De Diona Por 0.12 Creo que Zhongli Le cuesta 60 40 No me acuerdo Pero vas multiplicando Todos los puntos De la ulti Por esto Y va a ser el daño Que te aumenta Total Tenemos también por ahí Lo que es el Witsit Que no me acuerdo bien Como se llama este libro En español Pero es un libro Buenísimo Te da diferentes Buffs Como que aleatoriamente Pero es de los Mejorcitos que hay Tiene daño crítico Si mal no recuerdo Y contamos también Con lo que es La poderosísima Espada Del sacrificio Que Dios mío Es re útil Para Chinchú Especialmente Si va a ir soportando A Jutao Así tiene su ulti Siempre lista Esa la uso yo Con mi Kazuha Para hacer doble caída Ustedes saben Que me encanta hacer eso Es muy divertido Entonces Es una espada En general Que le va bien A muchos personajes Le va bien a Bennett Le va bien a Chichi Le va bien a Chinchú A Kazuha Personajes que necesites Tener la ulti Constantemente Y hacer su habilidad Elemental dos veces Está de 10 Y más si la va refinando Y la mía Está en refinamiento 4 creo Entonces Si me la saco También yo feliz Este banner de armas Primer banner de armas Que estoy Así que al 100% Contento de lo que me salga Y pues nada amigos También entre otras noticias Tenemos que El Uncle Dom Dom Que salen ya muy de confianza Por allá en los foros De NGA Que son como el Reddit De China Nos confirma Que ya está terminada La primera versión De el kit de Jae Que es el kit Pues sus ataques O sea que ya está lista Aunque no nos quiso decir Que hace Les encanta jugar Con nuestro corazón Con nuestras emociones Yo no puedo creer Que va a salir Hasta el festival De los cerezos En marzo En la 2.5 Imagínense Falta bastante Y no nos quieren decir Ni siquiera Que va a estar haciendo Pero bueno El suspenso me gusta Así que ya veremos Si en un futuro Van revelando la información Lentamente Tendrán por acá El video en el canal Pero ahorita pues Me gustó bastante Que por fin revelaran Los banners De Jutao Porque ya Ya estamos cada día Más cerca Y me sorprende Que no se habían Filtrado antes Y estoy Muy Muy contento Amigos Yo tengo ahorita Como 24 mil gemas Ahorradas Y 23 deseos rosas Y 20 y tantos azules He estado como loco Farmeando Desde que anunciaron El regreso No tienen idea He estado farmeando Tengo ya todo listo O sea al momento Que salga Jutao Va a ser nivel 90 Y va a estar coronada Y así de dedicado Estoy amigos Por Jutao Es que en serio No tienen idea De lo mal que me sentí Cuando la tuve que dejar ir Pero era ella O 20 Se acuerdan Que ella estuvo Antes del regreso De 20 Entonces tuve que dejarla Ir por 20 Porque pues prioridades Pero igual Jutao Me gusta bastante Y esta ocasión No la voy a dejar ir Y si puedo sacar su arma Lo voy a estar haciendo E insisto Sé que el banner de armas Es una estafa Pero me la voy a jugar Me la jugué con Ayaka Y sacamos su espada Entonces Esperemos en esta ocasión Volvamos a tener esa suerte Y si no Pues no sé Que voy a hacer amigos Pero ya tendrán Ese respectivo video Muy pronto Tirando por ella Cuando salga Así que estés al pendiente Sobre eso Y esperemos tener misión Si Jutao no tiene misión Pues entonces Eso nomás será un video Así en seco De hola amigos Vamos a tirar por Jutao Buenas tardes Y ya El arma y todo lo demás Y ya sería como que Primeras impresiones Y todo eso Y leveleándola hasta nivel 90 Ya tengo todo listo Tengo la mora Tengo todo Amigos Todo Libros Mora Artefactos Todo Me puse como Desquiciado A farmear Últimamente Con un amigo Que también la quiere Que es Neto Ya lo conocen Entonces Él también está Súper emocionado Por ella Estamos de que Ya 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 quiero que Sábados de noviembre Ya Ya vete Tartaglia Llega Jutao Por favor O sea es que no tiene ni idea De lo impaciente Y emocionado que estoy Me siento como cuando iba a salir Ayaka y Raiden Así Pero bueno gente Ya me extendí demasiado Espero que se haya gustado Este video de chismecitos Se nota que estoy emocionado Lo sé De verdad No puedo contener la emoción Del regreso de Jutao Y pues si quieren saber En cuanto al regreso De Ganyu, Shao y demás Ya hablamos de eso En un video anterior Que estará en la descripción Y por cierto Ya antes de irme Si me estaba olvidando Comentarles Que ya va a ser pronto Este 30-31 Lo que es la fiesta Donde voy a ir disfrazado De 20 20 Día de muertos Verán bien por qué O sea va a ser un cosplay De 20 Pero con un maquillaje especial De Día de muertos Entonces Esto lo van a estar viendo En mi canal personal Aproximadamente Yo creo que El Lunes, martes O miércoles Por ahí estarán viendo Ese vlog De mi Haciendo Pues todo lo que es El look Y demás Y quiero agradecer Bastante a la gente Que apoyó Lo que fue el vlog Del unboxing De los productos de Genshin Junto con el cosplay De Genshin Que les traje De verdad Fue muy bonito Que si hay gente Que dijo Ah que padre Sube más videos así Y demás Si de hecho Cuando tengan más figuras O cosas de Genshin Las voy a estar abriendo En ese canal Y bueno amigos También no olviden Seguirme en mi twitter Que es Para platicar más por allá De hecho ya Les aviso cuando subo videos Y estoy más al pendiente Porque es más sencillo Comunicarme con todos ustedes Por allá Echa el chismecito Y obviamente Cuando saquemos A Jutao Allá todos me pueden comentar Monster me la saqué Me saqué dos Jutaos Me saqué el báculo Me encanta leerlos Cuando ustedes sacan personajes Me encanta felicitarlos Me encanta compartir Esa felicidad con ustedes Y también quería desearles Muchísima suerte A todos los que vayan por Jutao Espero les vaya muy bien En sus tiradas Y nada Nos vemos En un siguiente video Se cuidan Y bye